Hola y bienvenido, ya he creado el componente 02 reactive counter y he definido un h2 y el nombre del componente. Lo estoy utilizando en el archivo home.view y con esto si venimos al navegador veremos que ya aparece aquí reactive counter. Este componente de momento no tiene nada y lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hemos hecho en el simple counter pero en lugar de hacerlo con referencias lo vamos a hacer con reactive. Para ello vamos a definir el setup y dentro del setup vamos a utilizar algo que se llama reactive y esto lo vamos a obtener de view. Además de reactive, lo vamos a hacer más adelante, también vamos a utilizar computed como ya hemos hecho anteriormente, aquí lo tenemos y ahora en lugar de definir una red que sea el counter y una computed que sea counted computer vamos a definir una constante que le vamos a llamar data o mejor dicho le podríamos llamar directamente counter o como queramos y vamos a decir que va a ser igual a reactive y dentro vamos a abrir un objeto y vamos a definir cada clave que queremos tener en nuestra aplicación. Yo le voy a llamar data para que no sea tan repetido counter sino que estos serían los datos de nuestro componente y aquí vamos a definir por ejemplo counter y vamos a decir que va a ser un 0, tal cual, no vamos a utilizar ref, ahora fíjate que simplemente va a ser un número, un contador y además counter computed y aquí vamos a utilizar computed y como hacíamos anteriormente utilizamos exactamente la misma sintaxis, es más, vamos a coger también el mismo mensaje que teníamos aquí y este mensaje lo vamos a pasar justamente aquí. Ahora en lugar de acceder a counter tenemos que acceder a data.counter que sería este dato de aquí, bien, así que ya estaremos accediendo a data.counter y fíjate que ya no tenemos el punto value porque esto ahora mismo no es una referencia, esto ahora mismo simplemente es un número entero que vamos a utilizar nosotros en la plantilla lo que tenemos que ver es como se va a ingeniar view para saber que esto se va a convertir en una referencia y lo va a utilizar en forma de referencia de momento nosotros simplemente vamos a tener esto y además vamos a coger de nuestro simple counter el método incrementar y decrementar que serían justamente estos dos todo esto se puede reutilizar más adelante como veremos pero de momento nos quedamos con que lo podemos hacer de esta forma tan sencilla cogemos el código, lo duplicamos y más adelante veremos como podemos refactorizar esta información obtenemos data.counter y aquí también data.counter, incrementamos y decrementamos, bien, así que ya tendríamos los datos, incrementar y decrementar ahora tenemos que ver como podemos pasar toda esta información a la plantilla que se supone que es haciendo un return de data, incrementar y decrement que son los datos que nosotros hemos definido el problema es que data no va a llegar a nuestro componente como nosotros lo necesitamos vamos a imprimir aquí el valor de data y vamos a actualizar y fíjate que aquí tenemos esta información counter que es un cero y counter computed que es el valor de counter es cero el problema es que estos datos no van a ser reactivos para nosotros, no van a ser referencias sino que uno va a ser una computed property y el otro va a ser simplemente un cero si nosotros actualizamos y venimos al componente home y al reactive counter fíjate que aquí tenemos el valor este que nos aparece como un string y el valor de counter que nos aparece como un cero ¿qué tenemos que hacer? tenemos que convertir estos datos a referencias ¿cómo? aquí tenemos una función que podemos importar que se llama torefs a referencias y lo que tenemos que hacer es pasar esta información a referencias para ello vamos a utilizar torefs y directamente le vamos a pasar data y esto lo que va a hacer es convertir estos datos reactivos en referencias y automáticamente los vamos a poder utilizar en nuestra plantilla vamos a quitar este espacio y vamos a volver al navegador vamos a actualizar no se está mostrando nada pero fíjate que ya tenemos aquí una referencia y aquí tenemos otra referencia, es decir, ha cogido estos valores y los ha pasado a referencias ¿qué podemos hacer ahora? en lugar de utilizar data podemos acceder a cada uno de los valores que tenemos definidos aquí por ejemplo vamos a poner un h3 y ahora podemos utilizar counter porque ya es detectado por mi id en este caso que ha pasado esta información a referencias y ahora tenemos la clave counter y la clave counter computed así que voy a poner aquí counter y justo debajo otro h3 counter computed y si lo hemos hecho bien tendríamos que ver counter cero y el valor de counter es cero ya tenemos la información que nos interesa y ahora simplemente podemos ir a buscar los botones que tenemos aquí estos dos vamos a cerrar el archivo y justo debajo los añadimos increment y decrement y tenemos el mismo resultado que teníamos antes pero de otra forma hemos utilizado reactive para definir datos reactivos sin utilizar referencias que más adelante con tu refs pasamos nosotros a referencias y así de sencillo pues sería utilizar reactive podemos utilizarlo de esta forma para definir datos como números enteros o también computed properties utilizando pues lo que nos ofrece computed para retornar valores dinámicos más adelante pasamos todo esto a referencias y automáticamente tenemos un componente super dinámico que vamos a poder utilizar y mejorar lo que necesitemos con lo que nos tenemos que quedar de esta lección es que en lugar de definir 10 referencias por separado podemos definir tantas referencias como necesitemos dentro de reactive ahí dentro podemos añadir toda la información que necesitemos de la lógica de nuestro componente es decir, los datos que vamos a tener y luego separado podemos definir las funciones que van a hacer que estos datos se puedan modificar un saludo y luego ¡Gracias!